En esta ocasión en una presentación de llantas Hankook aquí en lo que es un hotel de la capital y bueno, estuvimos hablando con la gente encargada de lo que es la comercialización de la llanta y tuvimos la oportunidad también de conocer un poquito sobre esta marca así que no se pueden perder sobre horas televisión porque aparte de promociones que habrán para el verano pues esta llanta Hankook que ahora será distribuida por Grupo 1 exclusivamente pues vendrá con muchas promociones y muchas innovaciones así que no se pueden perder sobre horas televisión y las novedades que nos trae esta marca coreana Hankook ¡Gracias! 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 ¡Gracias!